La vida, celebran la vida, a segundo, a segundo. Ay, es que, es que la cosa es con boda y todo. Yo, yo de verdad lo felicito, en serio. Yo siempre supe que ustedes iban a terminar así. Ay, sí. Es que Miguel Ángel y yo desde chiquitos sentíamos así como corrientazos, riquísimos. Vine porque, porque quería disculparme en la forma en como te trató Dionisio, Miguel Ángel. Ah, es que, es que no, 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 no era necesario, muñeca, en realidad. Ah, por favor. Bueno, y también a, a invitarte a mi fiesta de cumpleaños. Ah, por favor. Supongo que yo también estoy invitada, ¿no? Ah, claro. Claro, claro, Tibi, por supuesto. Eh, tú y también don José Rosario. Bueno, Rafaela, Anita y, bueno, Juan Marino. Otra, es que, es que de verdad tu papá es el mejor bailarín de estos lares. Es que cuando uno le agarra el paso, uno se siente como volando en el aire, como perfume en avanza. Sí, pero muchas gracias, muñeca. Que, eh, tenga la plena seguridad, pues, que, que mi familia y yo estaremos ahí. Cuando dice familia, me incluye a mí. Bueno, los espero a todos, los espero a todos. Que estén bien. Adiós. ¿Qué se te ocurre, Miguel Ángel? Si te vas detrás de la muñeca, escárate y mis gritos se van a escuchar en todo el caserío. Tú a mí me respetas. ¿Y ustedes van a ir a Ciudad Peraza a buscar el regalo de la muñeca? Llamen a un chofer de la distribuidora para que lo traiga. Tranquila, mamá otra. Nosotros estamos aquí antes de medianoche para darle el regalote a la muñeca, ¿le parece? Buah. Además, hacía provecho de hablar con los abogados, para que vayan preparando el papeleo para disolver la sucesión. Eso no era lo que quería, don Pablo. Ustedes están traicionando la voluntad y la memoria de él. Mamá otra. Confía en la muñeca y en mí, ¿sí? Mamá otra. Fabio la mañana cumple su mayoría de edad. Llegó con la cabeza llena de decisión. ¿Qué vamos a hacer, amor? Además, como están las cosas, yo creo que es lo mejor. Yo de verdad no quiero seguir peleando con Dionisio. Que Dios me los bendigue, me los acompañe y me los favorezca. Amén. Amén. Vamos a otra, nos vamos ya. Eh, Rafaela, espere. Necesito hablar de algo con usted. Hija, vete adelantando por el camino para la casa, que ya yo te alcanzo. Vamos. Es por lo de Tibisay, ¿no? Anita ya me dijo que usted y ella la habían visto cuando el patrón Dionisio estaba pasándose de confianza con ella. Aconsejele a Tibisay que no venga por aquí. Que evite a Dionisio. No vaya a ser cosa que pase a ser otro trofeo más de él. Pero eso no lo es más grave. Dionisio se puso como un demonio porque encontró a Fabiola con el potro allá cerca del río. Peleó con ella por eso. Yo no quiero que los patrones se peleen, mucho menos por el hijo mío. Tampoco quiero que el patrón Dionisio la conja con mi muchacho. Dionisio es muy violento. Usted sabe que el tonto lo arregla a puños y a tiros. En eso no salió a don Pablo. Y yo no quiero que le vaya a malograr a su muchacho. Entonces, hágale entender a Miguel Ángel que por la paz entre las dos familias, lo mejor es que él se aparte de la muñeca. ¿Tú estás esperando algo de mí que yo, lamentándolo mucho, no... no puedo dar? Y para hacerte totalmente franco y honesto, no va a poder ser nunca porque no... no me... no me... no me nace. Miguel Ángel, ¿qué me quieres decir? ¿Que tú no me quieres? ¿Que nunca me vas a querer? ¿Que yo no soy suficiente para ti? Tibis hay sin tragedias, ¿quieres? Vamos a tratar de hablar como dos adultos, ¿sí? Yo a ti te quiero. Yo a ti te quiero y te quiero... te quiero mucho. Pero yo te quiero, te quiero... como una amiga, como... como una hermana. ¿Tú me... tú me entiendes? Me revienta. ¿Cuándo me dices eso? Tú sabes perfectamente, Potro, que entre nosotros han pasado cosas que no pasan entre los hermanos o los amigos. Sí, tienes toda la razón. Pero lo que pasó, pasó. Lo que tú y yo hicimos, lo hicimos porque quisimos. Nos cuidamos, nos protegimos. No pensamos mucho, simplemente, bueno... La piel nos ganó la partida, pero tú sabías muy bien, Tibisay. Y disculpa que me te... Disculpa que te lo diga, pero yo estaba... Mi mente estaba en otro lado, mi mente estaba en otra parte. No estaba totalmente compenetrado. No, no... Tú a mí me estás tirando a un lado como un bagazo de naranja. Para tratar de conquistar a la ricachona esa. Eh, 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 Tibisay, eso no es así. No metas a muñeca en esto. Ella no tiene nada que ver en esto. ¡Mentira! Claro que tiene que ver con la muñeca escárate. Tú nunca la has olvidado, ¿verdad? Tibisay, yo te estoy pidiendo un poco de madurez. Tú y yo nunca fuimos novios. O al menos no oficialmente. Tú fuiste la única que se metió en la cabeza que quería casarse, un matrimonio, una boda. Y yo te dije desde un principio, no te precipites, eso no es así, con calma. Pero tú qué, tú nada. Tú no me hiciste caso. Tú metiéndole grillos en la cabeza a tu abuelo y a la familia mía. Porque te quiero, porque siempre te he querido. Y yo sabe muy bien, perfectamente, que yo también lo intenté. Bien sea por soledad, por despecho, porque traté de alguna manera de enamorarme de ti, pero no lo conseguí, Tibisay, no lo conseguí. Uno no puede obligar al corazón. Discúlpame que sea tan cruel, pero lamentándonos mucho, yo necesito parar esto. De lo contrario, tú vas a salir dañada de todo esto y no es precisamente lo que yo quiero. Tibisay, presta atención, yo te estoy diciendo, yo no puedo ser más de lo que yo soy para ti. Yo soy simplemente un amigo, un amigo que te quiere bonito, que te quiere bien. ¿Quieres saber qué hago yo con tu amistad? Desgraciado. Está bien. Anda, vete. Vete y déjame tirada. Chévere. Pero ¿sabes qué? Estás mariado si tú crees que tienes algún futuro con la estúpida de la familia. ¡Ascárate! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Tú no eres más que un campesino! ¡Jamás vas a poder ser película esta estúpida!